De las mejores cosas que tiene el caballo criollo colombiano es su elegancia, su porte. Uno ve en esas competencias equinas, en cada una de las ferias, en los festivales, en cada una de las actividades que se hacen con el caballo criollo, unas estampas de caballo, unas estampas de yeguas bien puestas, el tren posterior, el tren anterior, la cabeza, la cola, todo recogido, todo puesto en su sitio, eso es propio del caballo colombiano. Se siente un orgulloso, ¿cierto? Uno ve otras razas que tienen otras cosas bonitas, pero son unos caballos diferenticos, muy diferenticos, sin esa elegancia, sin esa cadencia, sin esa suavidad, sin esa armonía propia del caballo colombiano. Es que apenas uno lo ve se impacta, es impresionante. Y eso pasa a veces en pistas cuando entran caballos pues con esa cabeza arriba, caballos destapados, decía mi papá, es un caballo destapado, es muy feo, mijo. Sí, una persona destapada, una persona con la cabeza arriba, que no cree en nadie, distraída, una persona que sigue pensando solo en sus cosas, egocéntrico, ególatra, eso es una persona que inmediatamente disuena y tarde o temprano se golpea en la vida. Esos que dicen, sagrado corazón, confía en mí porque yo me las sé todas, yo no voy a agradecer a nadie, yo no voy a escuchar a nadie. No, 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 caballo con la cabeza recogida nos enseña, es un caballo que está con las orejitas atentas, pendientes a las órdenes del jinete, obedeciendo, caballo destapado está distraído, pendiente de otras cosas y a veces somos así, no escuchamos ni a la esposa, ni al esposo, ni a los padres, no escuchamos a los amigos, un buen consejo, no, 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 es que yo me las sé todas, yo, yo aquí, aquí voy, aquí voy, con la cabeza arriba, con mi orgullo, mi soberbia, mi prepotencia. Querido hermano, primero, no se ve elegante, usted no se ve bien así y segundo, tarde o temprano usted va a terminar pegándose un golpe y usted no va a tener una vida armónica. Usted cuando ve personas que son así muy soberbias, muy orgullosas, no tienen una vida armónica, no tienen esa carencia de aquel que es capaz de agachar la cabeza y decirle, Dios dirige mi vida, estoy atento a lo que Dios me diga, atento a saber cuándo mover un pie y cuándo mover otro, cuándo mover una pata, cuándo mover la otra, de saber muy bien que Dios es el que dirige mi vida, dátale el control de tu vida a Dios y dirás cómo anda todo en armonía y usted se ve elegante puesto en su sitio, no más, no más con esa cabeza destapada, mi hijo, de ese orgullo, de esa soberbia, no más, deje que Dios dirija su vida y recuerde que Dios nos habla también a través de las personas que están a nuestro alrededor, a través de nuestros padres, a través de la esposa, del esposo, incluso de los hijos, de personas que tienen un conocimiento, que llevan los años de la experiencia, que ser capaces de tener esa orejita alerta y escuchar y bajar la cabeza para que nuestra vida sea armónica, para que nuestra vida sea cadente, para que tengamos la elegancia propia de los hijos de Dios. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, que hace viviendo así como cualquier pues, no fuera usted de cualquier raza, no, 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 recoja esa cabeza, obedezca y verá cómo le va bien en la vida, deje que Dios dirija sus pasos, deje que Dios domine su existencia, deje de ser acelerado, deje esos arranques, no, 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 deje ese orgullo, mi hijo, bájese, bájese un poquito y verá que cuando usted se recoge y se baja, todo empieza a funcionar bien. Dios quiere que tú tengas una vida armónica, una vida llena de la suavidad y la cadencia de aquel que es hijo de Dios. Dios quiere tu bendición, entonces hay que bajar la cabecita y hay que ponernos armónicos y dejar que Dios dirija nuestra vida. Dile hoy al Señor, dile hoy, Señor yo quiero que hoy dirijas, que tomes las riendas de mi vida, para que mi vida esté en la suavidad y en la armonía que tú me has llamado que tenga. Un abrazo gigante, Dios les bendiga. Un abrazo gigante, Dios les bendiga.